Hola, reciban un atento saludo, esperando que todos se encuentren bien. Venimos a presentarles el trabajo denominado Cualificación para Investigadores a través del Laboratorio Didáctico de Buenas Prácticas en Educación Inclusiva. Pertenecemos a la Universidad Minuto de Dios, somos Fernando Andrade Sánchez y Zulena Rieta Vega. En la formación de investigadores y en el ejercicio de la educación infantil específicamente, que es donde se desarrolla este proceso, hay varias perspectivas, ¿no? Pero una de ellas es esperar a que las cosas se resuelvan. Desde ese dilema que nos muestra la literatura infantil y la literatura tradicional, aquella princesa esperando a que la rescate. Allí en la torre, aguardando a que se solucionen las cosas, sin tomar cartas en el asunto. También hay algunas formas de entender el ejercicio de la docencia desde la comodidad. Y lo que implica ello es que las respuestas se exigen, también se problematizan, pero se hace muy poco para llegar a ellas. De ahí que nosotros hicimos una apuesta desde la investigación denominada Laboratorio Didáctico de Buenas Prácticas en Educación Inclusiva, no solo por trabajar temáticamente para la educación inclusiva, como se los voy a contar más adelante, sino que pensamos, bueno, además de ello, qué significa hacer que las educadoras infantiles se sumen a tareas investigativas y no solo en ejercicios de asistencia, sino como coautoras. Esa fue la experiencia que vivimos y que les vamos a compartir, parte de lo que se vivió de manera general en la investigación. Ven ustedes en la imagen lo que acá en Colombia es un carrito de paletas. No sé si sea igual en todos lados, pero hay algo muy particular en los carritos y es las campanas que utilizan para llamar la atención. Uno puede a distancia escuchar esa campanita y saber que hay paletas. Pero hay un dicho acá en Colombia, no sé también cómo se diga en sus latitudes, dice algo así como mucho tilín, tilín y nada de paletas. Es decir, dice y dice y dice y dice y a la hora de la verdad no demuestra. Ese es uno de los ejes centrales que motivó el Laboratorio Didáctico de Buenas Prácticas. Les muestro el signo distintivo del laboratorio. En este momento ya es reconocido por la Superintendencia de Industria y Comercio como marca. Estos somos, la APDI, un escenario de pensamiento-acción en donde se vincula una acción misional tan fuerte como en este caso trabajar por la inclusión de familias y de personas con discapacidad. Nos funda una idea que es pensarnos quién innova y en dónde innova el sujeto, ¿sí? Nos enfrentamos a unas ideas tradicionales de que el investigador y la persona que hace innovación es por allá un científico súper inteligente, dotado de algo que no tienen los demás y tal vez sí, no sé, pero nosotros nos hemos dado cuenta que innova quien quiere innovar, ¿sí? Y no a quien tiene deseos de hacerlo, las personas empoderadas en las soluciones, no necesariamente aquel sujeto que también está en un laboratorio súper especializado, con materiales de punta y demás, pues no, nosotros vivimos una experiencia de cualificación en investigación y innovación didáctica desde nuestros espacios comunes y con materiales de desecho. Ya les vamos a contar en extenso en este corto tiempo. Les presento lo que son las existencias físicas del Laboratorio Didáctico de Buenas Prácticas. Es un laboratorio itinerante, quiere decir, no es solo un lugar, es una dinámica de pensamiento-acción para la creación. En este caso, la investigación a nivel general no buscó tan solo formar investigadores, sino que la formación de investigadores se dio a través de la investigación y buscaba era aportar el fortalecimiento de capacidades de enseñanza y acompañamiento a padres de hijos con discapacidad y a profesores también en estos contextos. ¿Cómo se vive el laboratorio y cómo se vivió esta cualificación de investigadores? En este caso lo hicimos a través de una estrategia de seminario permanente en discapacidad, una rebeldía ortográfica que se posiciona ya desde el 2016, con la cual emergió ya un artículo indexado y un libro. Esta rebeldía hace que escribamos el dis entre comillas, poniéndolo en dudas, y capacidad ha seguido con C mayúscula como la ortografía de los nombres propios. Eso que nos ha implicado, nos ha implicado fundarnos en los modelos socioantropológicos de la discapacidad y de la capacidad humana. Esto que ha significado también para el programa. Las licenciadas en educación infantil y en general muchas licenciaturas aún no han hecho que la formación para la diversidad sea un eje transversal en sus formaciones. Quiere decir que todavía es una asignatura pendiente hablar de la diversidad en el aula y de cómo trabajar con ella. No quisimos ser esa princesa esperando en la torre, sino que dijimos, bueno, pues hagamos algo. Entonces nosotros en nuestro laboratorio tenemos ya la experiencia de enseñar braille online, braille para videntes. También la experiencia de abordar temas como la comprensión de la lengua de señas en los contextos educativos y la cualificación además de prototipados didácticos y de innovación didáctica. Tenemos los principios de diseño universal que son los que nos hacen centro conceptual y también los principios de diseño universal de aprendizaje para la aplicación. Estos materiales que hemos construido con las investigadoras, les digo así porque son estudiantes del programa que hacen sus prácticas investigativas en el marco del laboratorio, son dirigidos para que los padres de familia los puedan realizar en casa y puedan trabajar con sus hijos habilidades adaptativas. Darles a los padres una opción de respuesta que no necesariamente sean materiales costosos, especializados y que requieran siempre de la intervención de un profesional experto en la materia. ¿Dónde opera el APDI? Estas son las sedes del laboratorio, aunque pareciera uno un poco presumido y chicanero. Yo he llegado a tener más de 10 sedes en el laboratorio, son las cocinas, las salas, los estudios de las practicantes en investigación. Proceso en el que también intervinieron más de 25 padres de familia durante la investigación. ¿Qué produce el APDI? Acá les muestro algunos de los prototipos didácticos de bajo costo que hacen parte de los cuatro libros que están en proceso de publicación. ¿Todo esto de dónde salió? No salió tan solo de un ejercicio artesanal. La cualificación de estas maestras como investigadoras las llevó a pasar a la práctica. Tenemos una metodología de diario de innovación que le llamamos, en donde ponemos el prototipo, lo ponemos a prueba y lo vamos mejorando y vamos haciendo la trazabilidad de la mejora a través de los diarios de innovación. Esto produce el APDI, produce videos de recetas de cocina específicas para padres con hijos con discapacidad y consejos para trabajarlo. Produce materiales de bajo costo, pero también de manera colateral investigadoras diferentes. Para hablar de la cualificación de investigadores e investigadoras, tenemos que este proceso ha permitido que las licenciadas, en este caso, entiendan el diálogo ampliado entre identidades profesionales como muy necesario. En mi caso, yo soy educador especial, no soy disciplinar de la licenciatura, pero la persona con la que presentamos esta experiencia es egresada de la licenciatura y puedo dar fe, por ejemplo, que conozco una licenciada en educación infantil que piensa en diversidad y que no solo piensa en que me entreguen el método, me entreguen el formato, sino en hacer, en pasar a la práctica. Y eso fueron las habilidades de investigación aplicada que fueron cosechadas y cultivadas en el laboratorio didáctico. También entender la acción didáctica como fundamento de la investigación quiere decir, no solo en la educación, no solo perseguir afanes pedagógicos, sino centrarse en el ejercicio de ser didacta. En ese mismo ejercicio, la innovación también pasó a entenderse y ha pasado a entenderse como un acto cotidiano, cercano, cercano y vivenciado en la praxis. Eso también implica que la investigación deja de ser un ejercicio retórico y para guardar en una biblioteca, sino para vivirse. Y además para impactar un grupo humano, por ejemplo, en este caso, como los padres de familia. Nos queda también por iniciar un trabajo en la tecnología, en las TIC, en las TAC, en las TEP, las tecnologías de empoderamiento y la participación que hay en Colombia, están cogiendo mucha fuerza. Ese fue uno de los aprendizajes de este proceso. Quedamos hasta lo artesanal y dijimos, bueno, y lo tecnológico, ¿cómo? Pero no tenemos en este momento esas habilidades desarrolladas. Sería un buen escenario para buscar alianzas para un próximo proceso. Y sobre todo, tenemos docentes investigadoras que empiezan a... se gradúan de pregrado y ya quieren buscar la maestría, ya quieren buscar seguir preparándose en estas líneas y porque ya vivieron un impacto real de la investigación. Ya se dieron cuenta que esa clase de metodología de la investigación es aplicada, no es solo carreta, como decimos aquí. Se me acaba el tiempo. Muchas gracias. Les dejo mi correo institucional, Fernando.Andrade. Y nuestra egresada también les manda un gran abrazo de saludos. Que estén muy bien.